¿Cómo están amigos de Diario Correo? Muchas gracias por estar nuevamente en esta sección de entrevistas correo para conocer un poco más a las autoridades que nos van a representar en los próximos cuatro años. En esta ocasión nos está visitándonos el electo alcalde del distrito de Alto Selva Alegre. Señor Alfredo Benavente, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí preciso poder platicar y compartir un poquito el planteamiento que traemos para nuestro distrito. Coménteme un poco, bueno, el distrito de Alto Selva Alegre es uno de los más populares y también importantes de Arequipa. ¿Qué necesidades ha visto? ¿Qué se tiene que corregir en los próximos cuatro años? Bueno, hay muchísimas necesidades en realidad, pero como la población puede percibir hoy en la actualidad, hay un desorden total. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es empezar a ordenar el municipio, a ordenar el tema de obras que nos están dejando a medio hacer. Se siguen lanzando nuevos proyectos, pero nos dicen que no hay presupuesto. La verdad, vamos a analizar y vamos a ver cómo se está haciendo. Pero también hay necesidades puntuales, ¿no? Como la limpieza pública, el tema de seguridad y la recuperación de las áreas verdes, que son los tres puntos vitales sobre los cuales vamos a trabajar de manera inmediata. En el tema de las obras, ¿qué puntos ha podido notar? Porque uno pasa por el distrito y hay varias avenidas que están cerradas, que están realizando alcantarillado. ¿Qué puntos ha podido notar que se necesita urgente una intervención? El gran problema que tenemos es obras paralizadas por todo el distrito y a pesar de ello continúan licitando nuevas obras para seguirlas dando a ejecución, pero no sabemos cómo están los perfiles, cómo está el expediente, si van a terminar paralizados como los que actualmente tenemos. Tenemos calles como la Avenida Brasil, la 3 de Abril, que están ahorita destruidas a medio hacer. Tenemos la conexión de La Leticia con Independencia, que es el puente que también está totalmente paralizado. Tenemos el complejo Apurimas, que también está en abandono. Tenemos el colegio Pinto Talavera del sector de Villa Ecológica, que hasta ahora no se concluye. Tenemos el tema del colegio San Martín, que hace unos días han salido a protestar los trabajadores por el tema que no les pagan los sueldos. Tenemos el puente Guarangal, que todavía no ha sido entregado y nos están dejando todo esto. Y no es una queja, sino que asumimos la responsabilidad de que tenemos que acelerar todos estos procesos. El punto principal que siempre tiene el vecino es que por qué al último año se realizan obras, ¿no? ¿Por qué esa perspectiva quizás de los burgomaestres? Es algo que se percibe de una manera más incidente en el distrito de Alto Selva Alegre. Se está haciendo obras a último año y se continúan licitando en la actualidad para empezar este tipo de proyectos en diciembre, el 15, el 28. Pistas, cuando sabemos que se nos viene el tema de lluvias. La verdad, yo no comprendo por qué hacer este tipo o comprometer este tipo de situaciones al distrito, sabiendo de que Alto Selva Alegre es una pendiente, ¿no? Y tenemos pues las lluvias que se nos vienen en esta temporada. Otra necesidad que siempre tienen los vecinos es el tema de la inseguridad. ¿Qué va a plantear usted una vez que llegue a la alcaldía el 1 de enero? Bueno, en el tema de seguridad ciudadana tenemos un proyecto completo para el distrito. Es un programa integral que involucra primeramente la activación de juntas vecinales, pero no solamente para darles herramientas como chalejos y pitos, sino darles herramientas más avanzadas como cámaras de seguridad con altavoz, con alarma, darles alarmas vecinales, brindarles herramientas y capacitarlos. A esto se integra también complementar más unidades motorizadas de dos ruedas para la parte baja y esto lo vamos a trabajar de una manera innovadora con motocicletas eléctricas que nos van a permitir optimizar los recursos. Y finalmente lo que completa este plan integral es un cuartel de serenazgo más amplio en el sector de independencia con un proyecto de sistemas de cámaras de alta tecnología que nos permita tener totalmente resguardado el distrito. Hoy en día las cámaras que tenemos son pues las que dejó el alcalde Omar Candia que hoy no se encuentra y bueno, están totalmente desfasadas. Y eso de repente usted cómo lo toma, porque es un poco hasta anecdótico y curioso de que estas cámaras de seguridad le están trayendo problemas a una autoridad que también fue burgomaestre en Alto Selva Alegre, o sea, qué hacer para no de repente volver a cometer los mismos errores. Bueno, nosotros queremos trabajar de la manera más clara, más transparente, de la mano con el vecino y hacer obras de alto impacto, pero de la manera correcta y dentro del término legal. Yo creo que la población no solamente de Alto Selva Alegre está cansada de este tema de corrupción, sino es a nivel nacional el sentimiento, ya no hay confianza en las personas que están en política. Entonces necesitamos recuperar la confianza de la población y cuál es la forma de hacerlo, pues demostrándoles un trabajo abierto y sobre todo un trabajo sincero y que lo puedan ver y palpar ellos con obras al justo precio y de alta calidad. Y otro punto que, bueno, nos comentaron también por interno era el tema de la avenida Las Torres, ¿no? Que es una de alta transitibilidad, pero parece que está un poco abandonada por las autoridades, incluido la actual, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer ahí? Porque también hemos visto que hace poco han podado árboles, hay cables de alta tensión, es un peligro en realidad. Bueno, el tema de la avenida Las Torres es un tema muy especial porque en realidad en el medio, justamente que es donde están Las Torres, no se puede ejecutar obras de alta relevancia por un tema de la radiación del destón, ¿no? Entonces lo primero y dentro de nuestros planteamientos de trabajo era gestionar a Teseal para que estas líneas de alta tensión vayan ya por el subsuelo, ya no estén en Las Torres, para que a nosotros nos permita hacer un bulevar en todo ese sector del medio de Las Torres, ¿no? Sin embargo, ahora tenemos el proyecto puede hacer el riesgo por aspersión en todo este sector, así como lo hace la avenida Aviación, ¿no? Modernizar un poquito ese tema porque hoy en día tenemos abandonadas todas las áreas verdes en Alto Selva Alegre. Parques, jardines, vermas, están totalmente secos, ¿no? Y Alto Selva Alegre debería ser eso, ¿no? Una selva verde, una selva alegre, como lo dice su nombre, y tenemos que priorizar eso. Yo soy muy ecologista, yo soy muy animalista, soy muy innovador y apuesto por recuperar ese tipo de áreas de distracción para las familias de Valentina. ¿Se puede corregir el tema del recojo de la basura en el distrito? Ahora que está prácticamente, bueno, han quemado muchos contenedores también, ¿no? Y falta en realidad inclusive personal. Sí, 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 tenemos que recuperar. Te cuento que son siete unidades de recolectores de basura que tenemos seis, están en un taller totalmente malogradas, no funcionan, no tienen operatividad. Seguramente van a recuperar algunas. Vamos a ver el día 27 que ya se nos abre toda la información, poder ver cuántas unidades vamos a poder recuperar, cuántas van a poder seguir trabajando, cuántas vamos a tener que reemplazarlas por unidades. Recuerden que tenemos unidades de hace más de 15, 18 años que ya, pues ya, ya, ya están totalmente desfrazadas y necesitan ser reemplazadas, ¿no? Es un tema vital, incluso estamos viendo la necesidad de declarar en emergencia el tema de limpieza pública, porque si ustedes ven por alto, se lo leen ahorita, los tachos están totalmente sobrecargados, no se está recogiendo la basura. Tengo entendido, presumo de que están alquilando camiones porque los recolectores están totalmente dañados. Y la población debe conocer esto. La población debe saber la situación en que nos está dejando el actual alcalde, la municipalidad. Y eso lo han podido ver, imagino, cuando están en pleno proceso de transferencia, ya lo han podido denotar quizás que se necesita declarar en emergencia el tema de limpieza. Sí, 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 sí. Eso es muy evidente en las calles, por las unidades de recolectoras que no están trabajando, están en un taller. Entonces se necesita declarar en emergencia el tema de limpieza pública en Alto Selva Alegre y reestructurarlo de la manera mucho más rápida que podamos hacerlo, porque es un tema muy sensible de la zona. Y ahora, todo mundo se pregunta, y es parte del Valle de Chilinas, ¿Alto Selva Alegre tiene turismo? En realidad, no. Sí he estado buscando hacer un poco de turismo en lo que se denomina el Parque de las Rocas. Y me parece muy bien, por parte de la actual gestión, y yo también voy a continuar con ellos. Soy partícipe de esto. Tenemos un Valle de Chilinas muy simpático para hacer turismo ecológico, ecoambiental, sin dañar el tema de la naturaleza. Recordemos que Chilinas está protegido por el Instituto Nacional de Cultura. Y tenemos un Parque de las Rocas protegido que debemos impulsarlo también para que los vecinos de Selva Alegre, de Arequipa y del Perú puedan conocerlo. Vamos a impulsar el turismo definitivamente. Bien, han sido las palabras del electo alcalde del Distrito Alto Selva. Como hemos podido escuchar, hay muchas cosas por hacer por este distrito. Y bueno, señor alcalde, sus palabras finales. No, solamente decirle a los vecinos de Alto Selva Alegre que tengo toda la predisposición, todas las ganas de trabajar por nuestro distrito, hacer las cosas diferentes, recuperar su confianza, pero no lo quiero hacer solo, lo quiero hacer junto con ustedes. Y ese es mi planteamiento. A mí me van a ver en el campo y no en una oficina encerrada. De eso ténganlo por seguro. Muchísimas gracias y también muchas gracias a todos nuestros seguidores de la plataforma de Diario Correo. No se olviden de seguirnos porque nosotros vamos a continuar de corrido con más entrevistas a las diferentes autoridades que nos van a representar a partir del próximo año. Muchas gracias. Gracias.